Top 5 de las piezas que va... ¡Ay la moto! Ya, ahora sí, top 5 de las piezas que si tu coche lo tenés por lo menos uno a dos años, seguro te va a tocar cambiar. Empecemos con el filtro de aire de esta pieza, que el filtro de aire es cada dos cambios de aceite, ya es recomendable que cambies esto. Tenemos lo que son las bujías, ya. Esto, que igual vas a llegar a cambiar, yo sé, si lo tenés mucho tiempo el coche. Tres, las pastillas de freno, que son piezas de desgaste, que mientras más pisás el freno, más rápido se va a gastar. Tienen un tiempo aproximado de duración, pero como les digo, se va a gastar mientras más lo uses. Tres, número cuatro, las rótulas, o qué le llaman otros muñones de suspensión. Cómo se acaban rápido estas piezas en los caminos feos, más que todo las camionetas, esos coches que trabajan bastante en el campo, se le acaban rápido estas piezas. Y otro, que debería durar mucho tiempo, pero que no lo hacen durar, que es la bomba de gasolina. ¿Por qué? ¿Por qué la cambia mucho? Porque mucha gente carga su coche del bidón. Tiene basura, tiene porquerías, eso van a tapar lo que es el prefiltro y van a empezar a dañar a la bomba de combustible. Por eso es que se llega a fregar esto. En conclusión, estas son las piecitas que si lo tenés mucho tiempo, ya tu vehículo, dos, tres años, lo vas a llegar a cambiar. No es que las piezas hayan llegado mal de fábrica, sino que son piezas de mantenimiento que se van a llegar a acabar sí o sí. Así que les mando un saludo, yo soy Jonah Kumpas. Chau, chau.